Si uno mira, digamos, en perspectiva el mapa de San Juan y desde el Google Map, esa zona del norte de Iglesia en el límite con Chile, hay 4 o 5 proyectos muy importantes de cobre, quizá la mayor reserva de cobre de toda Latinoamérica. Y todos esos proyectos han sido adquiridos por esta empresa, que además estuvo forzada por estas declaraciones a realizar una conferencia de prensa e intentar aclarar qué es lo que ha pasado. Vamos a pedirle también parte de esas explicaciones a nuestra compañera de tareas, Lucía Ponce, que se encuentra en el lugar y obviamente con las cámaras de Marcelo Camus, han estado registrando parte de eso. Lucía, te damos las buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María. Efectivamente, como vos decías, todo el equipo de María brindó una conferencia de prensa para poder así explicar cómo había sido este tema realmente, un malentendido a raíz de las palabras del CEO de la compañía. Estuvimos conversando con Alfredo, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, y él nos va a comentar en realidad cómo es realmente que se quiso transmitir esta información, porque en realidad no nos habla de ventas, sino más bien de la etapa en la que se encuentran. Es un financiamiento en realidad el que están buscando. Están también evaluando la posibilidad de los socios estratégicos relacionados a este proyecto, y así poder avanzar con todo lo que tiene que ver con este yacimiento. Así que vamos a escuchar ya mismo las palabras. Como comunicamos en el día de ayer, seguimos reafirmando que la compañía Lundin Mining no está en un proceso de venta, sino que nuestro CEO, Peter Rockandell, dio una conferencia de prensa donde habló, se empezó a pensar en la financiación. Como les comentaba antes, hay un proceso habitual para este tipo de proyectos, donde vos presentás primero informes, después la factibilidad, después el impacto ambiental, permisos, después llegás a la financiación y construcción, operación. Nosotros ya estamos en la etapa de la ingeniería avanzada, y lo que estamos trabajando hoy es empezar a pensar en una financiación. Cuando vos haces financiación, tenés diferentes opciones. Una de ellas es buscar socios estratégicos. Pero buscar un socio no quiere decir que vos vas a vender, es simplemente sumar a alguien que pone inversión y te ayuda a vos a desarrollar esto. Lo que tiene que quedar claro es que Lundin Mining tiene la intención y va a llevar adelante este proyecto, lo va a construir y lo va a poner en producción. Te habla de una posibilidad, un socio estratégico, ¿es condición para avanzar con este proyecto o se puede buscar otra mecánica? No, en el financiamiento hay varias posibilidades. Lo del socio estratégico es una, que algunas compañías utilizan en mayor medida, otras en menor medida. Vos, si te vas a fijar en Chile, todas las minas de Chile tienen más de un socio. Algunas son 51 o 49 y hay otras que son 80, 3, 5, 5, 5, qué sé yo. Son 3 o 4 socios. Entonces, si bien es una práctica usual, no es determinante. Por hoy nosotros hacemos un financiamiento diferente, pero no es condición sine qua non.